Hola, amigos. Hay muchas cosas que pueden usar para imprimir. Como una papa. Sus manos. Y tienen que probar esto. Arcilla para modelar. Esto me da una idea. ¡Intentemos algo! Intenten usar arcilla para modelar para hacer este fantástico castillo de arena en una playa soleada. ¡Hagámoslo! ¡Necesitamos cosas de las gavetas locas! Arcilla para modelar. Un rodillo de cocina. Pintura. Una hoja de papel. Y una bandeja. ¡Uf! Ahora, para hacer una impresión, como esta que está aquí, deben tener una bola de arcilla para modelar y ponerla en el medio de la bandeja. No se preocupen si no tienen una bandeja. Pueden usar hojas de periódico viejo en su lugar. Ahora, tomen el rodillo y comiencen a amasar la arcilla. ¡Listo! Pero no la dejen muy delgada. Debe tener el grosor de un dedo meñique. Sí, perfecta. Y también deben amasar lo suficiente para que tenga el tamaño del papel en donde vamos a imprimir. Y ahora, el diseño. Vamos a tomar un lápiz o un palo de helado y dibujen sobre la arcilla. Estoy pensando en una playa con un día soleado. Y comenzaré con una palmera. Ahora, un castillo de arena. Dibujaré un sol brillante en el cielo. Cuando terminen de dibujar, es hora de pintar. Voy a usar un color dorado para la arena. Así se verá cálido. Lo cubriré todo. Rápido y con cuidado, tomen el papel y pónganlo sobre la pintura de esta forma. Presionen y froten sus manos por todo el papel. Luego, con cuidado, retírenlo. ¡Miren! ¡Una impresión! Ahora solo queda secarla. ¡Fantástico! Y es muy fácil de hacer. También pueden intentar otros diseños. Como este muñeco de nieve. Impresiones en arcilla para modelar. Una forma muy divertida de hacer muchos cuadros increíbles. Como este cohete. Y este flamenco. ¿Por qué no intentan usar arcilla para modelar para hacer un gran cuadro? ¡Fantástico! ¡Fantástico!